Mano derecha, venga. ¿Le vais a hacer algo más? Ya. Otro. No, si te ha visto para... Víctor Ortega, ¿quién está aquí? No, aquí ya. Paramos un momento. Si hay alguien que se va a ganar el par, va a ser Kiko. No queda nadie más sin par aquí. Significa que no se examina. Vale, pues go. Venga, ahora empezar con la mano izquierda. Aquí nos vamos a examinar de dos en dos. Venga. Mano derecha. Venga, mano derecha. Pablo, ahora ya con tres. Habéis hecho mano izquierda, ¿no? Sí. Con tres. Con tres. Con tres yo. Con tres. No te preocupes. 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 Ahora ya, Pablo y Laura, podías hacer lo que queráis. En pareja, lanzando la floritura, lo que... Kiko, aquí no. Te puedes ir allí. Te faltan manos, Pablo. Luego te explico por qué. Dime. Salí un momento, pero volvéis. Ay, qué... ¿A quién empezó mas de pieza? Vale. Vale. Vale, vale. 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 ¿Quién se ha ido? ¡Caso! Vale, vaya a hacer otra cosa Pablo y Laura, pues venga, otra.